Amigos tenemos doble noticia buenísima en esta sección gopro Hola amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gopro en donde hoy vamos a tener doble noticia que te vamos a contar a continuación y seguramente les va a emocionar muchísimo vamos por la primera la primera noticia como ustedes saben hace unos meses atrás con el tema de la pandemia y con el teletrabajo así con el zoom y otros tipos de encuentros virtuales la gopro ha seguido la tendencia de convertir esta cámara hero 8 en una webcam al principio como ustedes ya lo saben era solamente para mac y finalmente es esa noticia que después de tantos y tantos meses esperándonos por fin llegó la actualización de gopro de webcam ahora para windows y por cierto aparte de eso en la web oficial de gopro está también la nueva actualización donde en una de las nuevas novedades de esta versión de gopro hero 8 es la integración de modo webcam y además la modalidad de la webcam le sirve a la gopro hero 7 y gopro max aunque eso sí para funcionar estas dos modalidades tenías que suscribirte al gopro plus de la compañía y ahora llegamos a la segunda que yo sé que muchos de ustedes debe estar esperando y es que se han filtrado nuevas imágenes de la futura gopro hero 9 black lo que van a ver a continuación es una filtración por parte del usuario ronald quant en donde muestran diferentes ángulos de cómo es la gopro 9 aquí les dejo como podrán ver ahí está precisamente las distintas imágenes y distintos ángulos de lo que vendría siendo la futura gopro 9 en donde si efectivamente vamos a tener una pantalla frontal a todo color y además no solamente muestra la cámara en sí sino que también se muestra cómo se ve la hero 9 en diferentes accesorios como por ejemplo esta que es precisamente el flotador el flotty y esta otra que es precisamente el slip line yard de la gopro hero 9 que como pueden ver es exactamente lo mismo pero hay una diferencia que me llamó la atención y me dejó un poco en duda de qué significa esto que van a ver en el lado lateral del lente donde se encuentra la clásica serigrafía como podrán ver si nos fijamos en la parte del perfil de la cámara tenemos una especie de un agujero que aparece por debajo del botón de encendido y apagado será que la gopro hero 9 va a volver a tener una entrada hdmi o tal vez podría ser el altavoz o el micrófono porque como podrán ver en el slip line yard tenían dos agujeritos en la parte debajo del botón entonces si ese va a ser otra integración de micrófono o hacer el retorno de la entrada hdmi eso no lo sabemos por el momento no y en cuanto el tema del hardware y de las resoluciones y ese tipo de cosas todavía no hay información pero se estima y se especula de que podríamos tener una resolución 5k para la giro 9 o sea se imaginan una cámara 5k pero eso es información preliminar porque como lo hemos dicho desde la primera vez que salió la giro 9 van a ir entregando más información en el transcurso del tiempo bueno chicos ahí está entonces esta doble noticia buenísima de la sección gopro y la verdad estas dos noticias me dejó bastante feliz por algo que tanto estaba esperando y la verdad sigan sorprendiendo con más sorpresas así que gopro sorpréndeme esperemos que hayan disfrutado este nuevo vídeo informativo de la sección gopro aquí en nvc televisión chile si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de youtube y nos volveremos hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao